Advertencia, el siguiente video contiene nuestra muy humilde opinión Todo es subjetivo y lo hacemos con mucho respeto Te invitamos a interactuar con nosotros de la misma manera Bienvenidos soldados Trae la noticia por parte de Universal Pictures de la contratación del guionista Shane Salerno Para encargarse de la adaptación a la pantalla grande del videojuego colosal Gears of War Nuestro hype se elevó al máximo Gears of War es un juego devastador, lleno de poder, con una violencia visual brutal y acción explosiva de principio a fin Y el poder ver a estos personajes en pantalla frente a hordas de locust es algo que ya queremos disfrutar Y de inmediato pensamos, que divertido va a ser realizar este fancast de uno de nuestros videojuegos favoritos Así que en el escuadrón de Millenium realizamos una lista de los directores y actores que consideramos son las mejores opciones para el proyecto Y si fue muy divertido pero muy difícil Puesto que para estos personajes hay que buscar tipos rudos, fuertes, con físicos poderosos y que también puedan actuar Así que llegábamos a un punto donde muchos de los actores aparecían o en los indestructibles O en Fast and the Furious o de plano en la WWE Nuestra selección final es el resultado de una ardua búsqueda y nuestro criterio de selección es el siguiente Sean bienvenidos a nuestro especial Movie Fancast de Gears of War Iniciamos nuestra ofensiva con... Los directores Hace tiempo se relacionó al director Len Weisman, director de Inframundo, como el encargado del proyecto Pero tiempo después al parecer fue borrado del mapa Para ganar la batalla se necesita un gran estratega Con una planeación de ataque de acuerdo a lo que se requiere Exponentes como James Cameron, Paul Verhoeven o John McTiernan Nos han entregado grandes films donde el factor común son el gran manejo de sus escuadrones Y su tremenda visión para desarrollar historias tan diversas entre sí Y con esto en mente, esta vez los directores que elegimos para nuestra misión son George Miller Shaq Stahelsky Pete Travis Louis Leterrier Tim Miller Y Peter Berg Estos leviatanes del celuloide son los máximos exponentes de hoy en día en el género de la acción Son expertos en llevarnos al filo del asiento con escenas de alto impacto Subiendo los niveles de adrenalina al máximo George Miller ha demostrado su dominio en los caminos post apocalípticos Shaq Stahelsky ha creado un universo a prueba de balas Pete Travis ha dado su propia sentencia al crimen Louis Leterrier nos ha entregado el mayor duelo de titanes de la historia Tim Miller nos entregó la mejor película de superhéroes del 2016 Y Peter Berg nos ha hecho robar un burrito y vivir un infierno verídico en el Golfo de México La velocidad, peleas espectaculares, grandes villanos, héroes legendarios y escenas inolvidables Son el factor común en el trabajo de estos seis poderosos directores Cualquiera de los comandantes ya mencionados tienen el poder y la suficiente experiencia Para transportarnos a la batalla por cera en esta demoledora franquicia Ahora es momento de develar nuestro casting de los soldados Que liberarán esta guerra sangrienta dentro del campo de batalla El escuadrón Delta Nuestro wall feature está listo Y antes de que las malditas larvas traten de aniquilarnos Sin más preámbulos ¡Comenzamos! Y el actor elegido para ser el comandante Victor Hoffman Se trata nada más y nada menos que de ¡Boom! ¡Bruce Willis! El actor de 62 años posee una experiencia única en el campo de batalla Con películas como Duro de Matar, El Quinto Elemento, Lágrimas al Sol y Asesino del Futuro Esta leyenda viviente nos ha demostrado a lo largo de su carrera Que es uno de los actores más experimentados en el género Y ha sabido arriesgarse y participar en proyectos increíbles como Sin City, Pulp Fiction y The Sixth Sense entre muchos otros Recuerdo que desde que vi a Hoffman lo primero que pensé fue en Bruce Willis Empata muy bien con el personaje Prost domina el género Tenerlo a él como esta clase de comandante sería genial El actor sabe como sacar lo mejor de su personalidad Y el que lo puedas tener en tu reparto es iniciar con el pie derecho este gran proyecto Contras, ninguna señores Y el segundo actor que en esta ocasión elegimos para el papel de Kim Es nada más y nada menos que ¡Will John Lee! El actor de 46 años nos demostró su capacidad física y actoral en Wolverine Immortal Y ha trabajado en películas como Tork, San Andreas, Spy y Red Dawn Ya le ha dado vida a personajes de videojuegos como fue en el caso de The King of Fighters Donde interpretó a Yori Yagami Prost El actor posee una gran habilidad para actuar físicamente Tiene una capacidad actoral muy decente Y podría dejarnos una muy grata impresión con este personaje que logró ser favorito de muchos Contras, que decidan darle el papel a Jason Scott Lee Y el tercer actor en nuestra selección para traer a la vida al gran campeón Augustus, el tren Cole Es nada más y nada menos que ¡Dang! ¡Michael G. White! Con películas en su haber como Spawner, Soldado Universal 4 Y una muy decente participación en The Dark Knight Bajo la dirección del maestro Christopher Nolan El actor de 49 años ha desarrollado a la par una larga carrera cinematográfica de producciones clase B Donde la acción es el atractivo principal El actor tiene un físico increíble Y gracias a su tremenda condición física No demuestra la edad que realmente tiene Prost tiene todos los elementos necesarios para cubrir el perfil de Cole Contras, que decidieran elegir al actor Lester Spade Quien le da la voz al personaje dentro de los juegos Y el cuarto actor de nuestra lista que pensamos es la mejor opción para interpretar a Damon Bird Es nada más y nada menos que ¡BOOM! ¡Jason Statham! En lo personal, Damon Bird es mi personaje favorito Para jugar multiplayer y siempre lo ha relacionado con este gran y letal actor Con películas en su haber como El Transportador, Crack, Los Indestructibles Y sus participaciones en la saga de Fast and Furious El actor británico de 49 años ha logrado una carrera muy sólida en la industria Y ha tenido el honor de ser dirigido por cineastas de la talla de Guy Ritchie, Michael Mann, James Wan y David Aurelis entre otros A su edad, el actor posee un físico y una velocidad para pelear impresionantes Nos ha demostrado que puede proyectar el carisma del personaje y su nombre en estos momentos es de mucho peso en el género Pros, solo él pudo haberle pateado el trasero de Rock and Fast 7 y verlo aniquilando lo justo es algo que queremos ver Su complicidad con el actor Michael G. White podría funcionar al igual que con sus personajes en el juego Contras, que elijan a Ryan Reynolds para el papel Y el quinto actor elegido para ser el compañero inseparable y hermano de Guerra de Marcos Dominic Santiago, se trata nada más y nada menos que de ¡Ya me engañélo! El actor de 40 años es de los más fuertes para este papel Ha dejado su pasado arácnido y con el paso de los años ha demostrado que tiene lo necesario para incursar en las grandes ligas Y sus participaciones en series como How I Meet Your Mother, True Blood y la aclamada Magic Mike bajo la dirección de Steven Soutenberg Lo han puesto en el ojo de todo el mundo Tanto que obtuvo el papel del personaje de Deathstroke dentro del universo cinematográfico extendido de DC Films Pros, el actor posee un físico de poder Podría representar sin problemas esa hermandad con Marcos a la perfección No forma parte del clan indestructible y eso lo puede destacar Su madurez lo ha hecho mejorar como actor Contra que se decidiera por un actor latino como Edgar Ramírez Y el momento crucial llegó a soldados La leyenda y líder del Escuadrón Delta por fin hará su aparición en las salas de cine de todo el planeta Y claro que la elección del cast para este personaje ha sido la más difícil de todas La oleada número 50 se acerca y estos locos son demasiado feos para vivir Así que sin más preámbulos, el actor elegido para el papel y encarnar a la leyenda de guerra, el demoledor Marcus Fenix Se trata nada más y nada menos que de... ¡Boom de Batista! El ex luchador campeón de peso pesado de la WWE, ahora actor Nos ha sorprendido con las participaciones que ha tenido en su corta carrera que sigue en ascenso Con películas como El Hombre de los Puños de Hierro, Riddick, Spectre y Guardianes de la Galaxia 1 y 2 Bautista se encuentra en su mejor momento Próximamente lo podremos ver en Blade Runner 2049 Y en el evento más esperado del universo cinematográfico de Marvel Comics en 2018 Avengers Infinity War Su físico es demoledor, de los cuerpos mejor trabajados en el medio con una apariencia impactante que está para cualquier personaje de este tipo El género y él logran una dupla inmejorable Obviamente las exigencias físicas que pueda tener serían pan comido para este coloso Prost es reconocido a nivel mundial Su apariencia violenta encaja a la perfección con lo que proyecta el juego Y sobre todo que es una persona muy humilde y está consciente de sus debilidades como actor Y eso a la hora de moldearlo bajo la batuta de un buen director puede ser algo muy especial Contras, que los tiempos de filmación de sus compromisos con Marvel no se acomoden con los de esta producción Comentarios finales Gears of War ya se encuentra en proceso y muy pronto podremos estar disfrutando esta visión cinematográfica de este juego que tanto apreciamos Ojalá el actor que elijan sea excelente y sepa entregarle este papel lo que se necesita Por lo pronto no nos queda otra más que seguir pateando traseros en el multiplayer Así que nos vemos en el campo de batalla Y este fue nuestro fancast de Gears of War Esperamos haya sido de su agrado Nos gustaría que ustedes nos comentaran a quienes seleccionarían para papeles como el de Ty Enya, Carmine, DC, Barrick y claro María Santiago ¿Están de acuerdo con nuestra selección? ¿No? ¿Quiénes son sus actores favoritos para estos personajes? Esperamos opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción Muchas gracias por sintonizarnos Si les gustó nuestro video regálenos su like Ayúdenos a crecer y tener mayor exposición compartiéndolo Y los invitamos a suscribirse y formar parte de nuestra comunidad Les recordamos que pueden activar el botón de notificación de nuestro contenido aquí en el canal Dándole clic a la campanita y podemos estar en contacto vía Twitter y Facebook Hasta la próxima Los invitamos a ver más del contenido que tenemos para todos ustedes en nuestro canal ¡Gracias!